Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues el día de hoy nos encontramos aquí en la sucursal de Benji Toy. Estamos en el quinto piso, pero como ustedes están viendo aquí lo que es mi fondo, pues ellos se ampliaron, pero sí bastante, muchísimo. Y como les comenté, nos encontramos en Plaza Izazaga 151, en el piso número 5. Así que bueno, ya saben que los datos los dejo aquí en la descripción. También los dejo aquí en lo que es en pantalla para que ustedes puedan comunicarse. Así que quédense a ver pues esta expansión de Benji Toy. Bien, pues prácticamente saliendo del elevador, justamente aquí está enfrente ya lo que es la tienda de Benji Toy. Y bueno, todavía siguen en remodelación, nada más que pues ahora sí que van ahí como que acomodando. Pero se expandió, pero sí muchísimo. Ya saben que aquí en Benji Toy van a poder encontrar muchas cosas kawaii. Miren, por ejemplo, aquí vamos a ver lo que son las maletas así de kitty, kitty. O sea, kitty creo que no pasa de moda, siempre está en tendencia. Bueno, ahorita vamos a ver los precios. Ahorita les estoy haciendo así como que el paneo general para que vean todo lo que pueden encontrar. O sea, es muchísimo, muchísima mercancía. Hay mucho kawaii, mucho de kitty. Este, vamos a ver, miren hasta allá. Miren hasta allá en el fondo. Es muchísima mercancía. Entonces, bueno, quédense a ver este recorrido. Ya saben que aquí pueden comprar menoteo, machoreo, hay precio para todos. Vamos a ver qué vamos a encontrar de este lado. Estos, por ejemplo, los vimos en lo que es la parte de la entrada. Y dice que es un SSR 3 en 1 y hay diferentes modelitos. Y tienen un costo de $280. Ahorita los vamos a ver más detenidamente para que ustedes los puedan ver. Bueno, si buscan monederos de diferentes personajes, aquí los vamos a encontrar en Benji Toys. Son así pequeños, son así con cierre. Bueno, vamos a ver uno de cerquitas para que lo puedan checar. Y de este lado tienen estos que son unos personajes súper famosos. Miren, están de este lado. Y también vamos a encontrar también con personajes famosos, lo que son diademas, diferentes modelos. Como les comenté, apenas están remodelando, están acomodando. Por ejemplo, aquí pues no vemos los precios de lo que les acabo de mencionar. Aquí vamos a ver el cepillo con luz en $50 pesos. Cepillo Barbie en $45 pesos. Vamos a ver unos modelos de cerquita. Miren, vendrían siendo estos de acá. Y de este lado, estos son otros modelitos. Estos son de $35 pesos. Y estos son los que tienen luz. Miren, vendrían siendo esos modelos. Tenemos el cepillo de Kitty desde $35 pesos. Y bueno, hay un motonal de modelos diferente. Aquí vamos a ver el cepillo de Marie. No sé si se pronuncia así. Disculpen, este tiene un costo de $35 pesos. O este de Kitty tiene un costo de $45 pesos. Y vendrían siendo estos modelos. Aparte de acá vamos a encontrar lo que son estas bolsitas. Mochilitas, están bonitas, miren. Están bonitas. Y bueno, pues el precio no lo tengo todavía ahorita. Aquí vamos a ver más modelos de cepillos. Acá vemos más modelitos de cepillos también. La temporada de paraguas pues ya están. Entonces también ya hay varios modelos. A ver este de aquí que son para el jabón. Yo tengo este de acá. Tengo el de Kitty. Hay más modelos diferentes. Aquí están estos de aquí. Este que es un poquito todavía más grande. Este sí tenemos precios, miren. En $65. O está este otro modelo. Igual en $65 pesos. Los porta... A ver qué son. Ah, no. Le sirve así porta credencial. Pero no. Es este un espejito. Y bueno, son diferentes modelitos. Cepillo de dientes a $18 pesos. Ah, este sí no me lo sabían, miren. Es un cepillo kawaii. Este sí, no los habíamos visto. Y bueno, pues hay diferentes modelitos que pueden encontrar. A $18 pesos cualquier modelo. Acá está más así como para las bendiciones. Que son así de niños. Y vendrían siendo estos modelos, miren. Casi son los mismos modelos. Y vamos a encontrar lo que es el reloj de Kitty en $70 pesos. Está en blanco y en rosita. O tenemos este otro modelo que tiene un costo de $70 pesos. Este es otro modelo y tiene un costo de $90. O este que es así con la corona. Tiene un costo de $90 pesos. Miren, aquí vamos a ver lo que son las lámparas de Kitty. Pero también tienen de este personaje también. Aquí ya como que cambió un poquito. Y aquí son otros modelos, miren. Son otros modelos. Y acá en la parte de abajo también vemos otros modelos. Vamos a ver más modelos de lámparas de Kitty en $110 pesos. Miren. Ay, miren este qué bonito está. En $120 pesos. Nada más dejen ver como... Ah, ok. Se pone aquí. Ay, se me da miedo agarrarlo, chicas. Pero miren. Se ven súper chispos. Es bien bonito. En $120. O está este otro modelo en $165 pesos. O la Kitty en paraguas leyendo, estudiando en $100 pesos. Miren, ahí está. La bolsita de Kitty también. De Kuromi. Varios personajes también. Acá abajo hay más. Miren, de este lado está otro modelo. Y esta es una lámpara y tiene un costo de $90 pesos. Y así viene. También vienen en otros personajes diferentes. Y de este lado viene este que viene así ya con su ventilador. Ahorita ya para la Calors. Vienen estos modelos. Tiene un precio de $90 pesos. De este lado vemos otro que es reloj. Y aparte es como para meter los lápices. Y hay desde $85 pesos. O en la parte de acá abajo vemos este reloj desde $50. Acá vamos a ver más modelos de relojes de Kitty. Este tiene un costo de $120 pesos. Seguimos aquí con la amiga Kitty. Y este tiene un costo de $130 pesos. Y pues sí está algo grandecita. Y pues sí. En la parte de acá abajo tiene este otro modelo. Viene Kitty en rojo. Miren. Estos que son unos portapupilentes. Vendrían siendo estos de aquí. Estos tienen un costo de $20 pesos. Ya viene incluida lo que es la pinza. Para que lo acomodes. Bueno. Pues realmente es el estuche. Y está en $20 pesos. Enchinador. Este está interesante. ¿Quién sabe qué tal salga? Es un enchinador y tiene un costo de $15 pesos. Estos. Aquí vamos a encontrar los sets de cortaúñas en $45 pesos. Aquí vamos a encontrar las cintas simétricas en $15 pesos también. También tienen aquí lo que es los espejos de Barbie en diferentes modelos. Acá vamos a ver espejos minis desde $35 pesos. A ver. Déjenme ver. Ay miren este está bonito. Ok. Tiene el que es de aumento y el normal. Y tienen diferentes modelitos. Este me gustó miren. Porque tiene así como este. Como hay cosillas con brillos. Brillo, brillo, brillo. Y bueno. Pues hay más modelitos. O están estos modelos también de $35 pesos. Estos son de $25 pesos. Y bueno. Vienen así como si fuera una libretita. Pero no. Se abre así. En $25 pesos. Un organizador tiene un costo de $100 pesos. Y hay diferentes modelitos. En esta parte de aquí vamos a encontrar lo que son las gorras. Ay. Ahorita ya tono este ya para la calor. Miren. Son diferentes modelos. Y de este lado vamos a encontrar el portapapel desde $80 pesos. Y de este lado vamos a encontrar muchas mochilitas de Kitty. Diferentes modelos. Vienen ahí en todas las tonalidades. Y pues obviamente pues el precio va a ir cambiando. $165 pesos. $165 pesos. Bueno. Bueno pues vámonos para la parte de acá. Donde pues es donde generalmente estaban. Pero como les digo que se expandieron. Están remodelando. Están acomodando. Aquí por lo que veo vamos a hallar lo que es la parte de peluches. Vamos a ver algunos modelitos. Y sobre todo a ver si encontramos algunos precios. Miren están los cochinitos. Súper bonitos. Están lo que son los changuitos. No veo precio. Disculpen ustedes si no les doy precio chicas. Pero como les vuelvo a comentar. Están remodelando. Están acomodando. Entonces este. Pues todavía no están chicas. Así que no me juzguen. No me maltraten por favor. Miren. Entonces miren están los. Este. ¿Cómo se llaman? Los perezosos. De este lado. Las muñequitas. Que es una princesa. Ah caray. Esto que es. Es una princesa. Está medio rara. Dinosaurios. Este. Estos de Juego del Calamar. Personajes de. Pues ahí de. De películas. Miren. Mario Bros. Ah esa si tiene precio. 150 pesitos. Tienen en dos modelos diferentes. Acá vamos a ver. Estos de. 180 pesos. Acá vamos a ver. Estos que tienen un costo. De 130 pesitos. Acá vamos a ver. Estos que son. Este. La frazada. Y la almohada. Al mismo tiempo. En 210 pesos. Aquí vamos a ver. Esta hermosa vaquita. Desde. 130 pesitos. Aquí vamos a encontrar. Lo que es la kitty. Así. Muy norteamericana. En 120 pesos. Acá vamos a encontrar. Este. Que es el. El Yoda. En. 150 pesitos. Bueno. Pues esto ha sido. Un pequeño recorrido. De aquí. De Benji. Estoy. Así es como va. Este. Van avanzando. Todavía no está listo. Como les comento. Pero ya pueden venir. A visitarlos. Así que bueno. Recuerden que los datos. Se los dejo en pantalla. Y en la descripción del video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bye.